El cáncer de mama es un tipo de cáncer que se forma en las células mamarias. Este puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres, pero es más frecuente en las mujeres. Al comienzo, el tumor canceroso está alojado en el conducto o en el lóbulo, lo que generalmente no causa síntomas al comienzo y tiene un mínimo potencial de diseminación. Entre los signos y síntomas del cáncer de mama se pueden incluir los siguientes. Un bulto o engrosamiento en la mama que se siente diferente al tejido que la rodea. Cambio de tamaño, forma y aspecto de una de las mamas. Cambios en la piel que se encuentra sobre la mama como formación de hoyuelos. Inversión reciente del pezón, descamación, desprendimiento de la piel, formación de costras alrededor del área del pezón o del área de la mama. Enrojecimiento y formación de pequeños orificios alrededor de la mama como la piel de una naranja. ¿Cuándo consultar al médico? Si sientes un bulto o algo anormal en tus mamas, aún después de haber tenido un resultado normal en tu examen de mamografía, consulta al médico para que te valore de inmediato. Habla con tu doctor sobre cuándo comenzar las pruebas y análisis sobre la detección de cáncer de mama, como exámenes clínicos y mamografías. Familiarízate con tu seno realizándote a un autoexamen para que tomes conciencia. Inspeccionando ocasionalmente un autoexamen de seno para si encuentras signos como nódulos o algunos otros signos, tomes conciencia de que pases al médico. El cáncer de mama es uno de los principales problemas de salud pública en Colombia. Es el tipo de cáncer más común entre todas las mujeres a nivel mundial con mayor incidencia en Europa y Norteamérica. Cerca de una de cada 12 mujeres se enfermarán por cáncer de mama. El cáncer de mama es una de las principales causas de mortalidad en las mujeres. En Colombia la incidencia estandarizada por edad para el cáncer de mama se estima en 38.8 pacientes por cada 100.000 casos por año. Para el año 2022 el municipio de Puerto Boyacá cuenta con 6 casos diagnosticados con cáncer de mama, los cuales se les garantizó el diagnóstico y tratamiento oportuno. Los índices de supervivencia del cáncer de mama han aumentado. Las muertes asociadas a esta enfermedad han disminuido. Esto se ve a factores como la detención temprana del cáncer de mama, el acercamiento a los tratamientos y el conocimiento profundo de esta enfermedad. Por eso nosotros como administración hemos logrado asociarnos con las diferentes EPS y traer todas estas actividades de detención temprana, de acercamiento a la enfermedad y un conocimiento más profundo en las mujeres de nuestro municipio. El 19 de octubre se celebra mundialmente el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos efectivos y oportunos. ¡Tócate! ¡Hazte el autoexamen!